Vas a quedar impactado con esto que sacaron a la luz en esta entrevista que ya tiene algún tiempecito. Nos ha preocupado que hemos visto que aquí en el Constituyente hay algunos diputados que les gusta la mal llamada fiesta brava. A mí me encantan los toros. Ok, pero vivos. Me encanta la fiesta brava. Aquí ha diputado Cuadri, pero los que somos protectores de animales, no hay animales de primera categoría y segunda categoría. El toro de Lidia es el animal más feliz que existe sobre la tierra y que depende de la crianza humana. Hay que darle fin a la vida de ese animal, hay que finiquitar con esa vida y la mejor forma de hacerlo es de manera digna y valiente. Y que quien lo toreó, quien derrochó o trató de desarrollar arte con él, lo mata incluso jugándose la vida de la historia y de la tradición. Ojalá lo podemos convencer de que nos apoye en la protección. Sí les apoyo, sí les voy a apoyar en todo lo demás, menos en eso. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a dirigir hacia un icono que se encuentra allá en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Pues amigos, Cuadri no quiere que veas este video, sobre todo ahorita, que está muy de moda y lo están exhibiendo a cada rato en las conferencias de prensa mañanera. Vas a quedar impactado con esto que sacaron a la luz en esta entrevista que ya tiene algún tiempecito. Dice aquí, AMLO exhibió a Gabriel Cuadri y a quienes votaron para que fuera diputado. Y ahorita a ver si no se arrepienten por lo que van a ver a continuación. Dice, Gabriel Cuadri y el gusto por la tauromaquía y su opinión sobre cómo matan a los toros de Lidia. Dice Gabriel Cuadri que se les da una muerte digna y valiente. La verdad es que no. Aquí les dejo un hilo explicativo sobre el sufrimiento de este noble animal y la crueldad que sufre. Antes de pasar a leer esto, vamos a ver este video. Que Gabriel Cuadri no quiere que veas o que te acuerdes. Escuchemos. Nos ha preocupado que hemos visto que aquí en el constituyente hay algunos diputados, pues que les gusta la mal llamada fiesta brava. A mí me encantan los toros. Ok, ¿pero vivos? Me encanta la fiesta brava. ¿Y qué diría entonces? Además yo de joven fui novillero, traté de ser novillero. Oiga diputado Cuadri, pero... Dos veces me cornó un toro. Una de ellas me dislocó este hombro. Así. Oiga diputado Cuadri, pero los que somos protectores... En la pierna. Protectores de animales, todo eso. No hay animales de primera categoría y segunda categoría. El toro de Lidia es el animal más feliz que existe. Sobre la tierra y que está... Y que depende de la crianza humana. El toro va a la plaza. Y va a expresar su bravura, su vigor, su instinto de pelea. Por cierto, el toro bravo te mata y no te come. Y una vez que se torea, que se disfrute el arte del toreo, la tradición, la pasión. Entonces, bueno, hay que darle fin a la vida de ese animal. Hay que finiquitar con esa vida. Y la mejor forma de hacerlo es de manera digna y valiente. Y que quien lo toreó, quien derrochó o trató de desarrollar arte con él, lo mata incluso jugándose la vida. ¿El toro sufre? Sí sufre igual que los peces, igual que las gallinas, igual que los pollos, igual que los cerdos, igual que los humanos. Por supuesto que sufre. Pero sufre cuando está en... Sufre en la plaza cuando está en ciertos momentos, pero cuando está en ejercicio pleno de su naturaleza. Y qué mejor que hacerlo en aras del arte, en aras de la plasticidad, de la historia y de la tradición. Ya está ahí. Ojalá lo podemos convencer de que nos apoye en la protección. Sí les apoyo. Sí les voy a apoyar en todo lo demás menos en eso. Bueno, pues ahí, Cuadri mencionando que sí va a apoyar en todo menos en la protección a los animales. Dice que así como sufren los pollos, sufren los peces. Entonces, me imagino que quiso dar a entender, pues porque el pollo lo comemos, ¿no? Los peces también los comemos. El cerdo, dice, también se come, ¿no? Pero, pues, bueno, realmente no vemos esa parte del proceso. Nosotros vemos ya el cerdo, el pollo, el pescado. Pues lo vemos ya, pues, a lo mejor en un súper o a lo mejor en una pescadería o a lo mejor en un restaurante. Ya tenemos el producto terminado, por así decir, de que tú te lo llevas. Ya nada más lo sazonas, lo cocinas y lo comes, ¿no? Pero no vemos ese proceso de muerte, se podría decir. Ahora bien, el toro, pues, realmente cuando se va haciendo, pues, el toreo, ¿no? Pues va sufriendo, ¿no? Le van clavando ahí estas, bueno, realmente nunca, no veo, no soy aficionado a ese deporte. Desconozco cómo se llame, ¿no? Entonces estas, veo que le clavan ahí unas lanzas y luego una espada, ¿no? Ya al final para que, pues, ya caiga el toro. Pero sin duda alguna, pues, hay gente que defiende esa parte, ¿no? Otras personas dirán, es arte, como lo dice aquí Cuadri. Y dice aquí, miren, aquí está inclusive una foto, donde está Cuadri, inauguración de la temporada grande en la Plaza México. Pues, pues, precisamente iba a esta, pues, a este evento, ¿no? En el cual, pues, él disfruta, le apasiona. Y dice aquí, los protectores de, pues, de este deporte, de estos animales, ¿no? Desde el deporte de estos animales. Veo que le llaman la tauromaquía. Yo primera vez que lo escucho, ¿no? Pero, pues, vamos a ver, ¿no? Tauromaquía, ¿qué significa? Tauromaquía es la disciplina que consiste en mantener una especie de contienda con un toro, un hombre de a pie o a caballo. Molesta a animal para reinfurecerlo y luego demuestra su destreza esquivando sus embestidas. Bueno, por si no lo sabías, pues, ya estamos aquí aprendiendo juntos. Dice acá, la barbarie inhumana. Antes de una corrida de toro, se le frotan los ojos con vaselina para empañar la vista del toro. Bueno, es lo que dice acá. Se le inserta algodón en las fosas nasales para dificultar su respiración. Y se coloca una aguja en el medio de los genitales. Ninguna traición por encima de la razón. Bueno, en ese caso, pues, si está grueso, ¿no? Porque, pues, estás teniendo tú una ventaja sobre el animal. Se le frota una sustancia corrosiva en las piernas para que pierda el equilibrio. Todo esto también evita que se acueste en el suelo. Para desorientarlo, se guarda antes de mandarlo a la arena en un espacio estrecho y oscuro durante unos días. Cuando lo liberan, corre desesperado hacia la luz como si saliera de un largo túnel. Él piensa que su sufrimiento finalmente ha terminado y será liberado. En cambio, corre a la arena para enfrentarse a sus asesinos y una multitud de sádicos. Esto tiene que terminar, dice, ¿no? Dice aquí, la tradición no es una excusa para la cualidad. No apoye las corridas de toros. La otauromaquía no es un arte. Solo un sádico puede disfrutar con el sufrimiento ajeno. Y el toro mató por querer vivir, ¿no? Vaya público, no me aplaudieron, dice aquí, no entiendo. Quizá no lo torture bien antes de matarlo, dice. Bueno, en fin. Y pues salen así, no al maltrato animal. A él le enseñaron sus padres que el toro no sufre y que nació para eso. A él le enseñaron sus padres que todos tenemos derecho a la vida. Bueno, ponen aquí a, pues no sé, un novillero, ¿no? Escuché como decía Cuadri. Y bueno, miren aquí el niño rescatando al perrito. Educa a tus hijos para hacer el bien. Y bueno, aquí tenemos a la senadora Jesosa Rodríguez. Es precisamente defendiendo esta parte, ¿no? De la tauromaquía. Dice, ni el arte ni cultura es tortura. Dice, no tauromaquía en UNESCO. Y bueno, esta es la forma en cómo se expresa la senadora Jesosa Rodríguez. Siempre tiene esta forma tan, pues, vaya, tan, tan, o sea, lo plasma todo así, lo que quiere expresar, ¿no? Con estos videos. La verdad, mucha gente sale a criticarla, pero, pues, realmente, solo la critica realmente sin saber, la juzga sin saber. En fin, Gabriel Cuadri, recordemos que, pues, fue exhibido recientemente en la conferencia de prensa mañanera, ¿no? Por el presidente López Obrador. Llevan dos días seguidos, inclusive en el día de antier y el día de ayer. Sí, porque, pues, ya estamos 23 de junio del 2021 por la madrugada grabando este video. Y ayer salió el presidente a mostrar este tuit de Cuadri de enero del 2019 para que vean su, para que vean su clasismo, racismo. Si México no tuviera que cargar contra Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Híjole. La verdad, Guerrero, un gran estado, Oaxaca, ni qué decir, y Chiapas, yo creo que Chiapas es mi estado favorito, se podría decir. De la república, y eso que yo soy de Campeche. Y Oaxaca es muy similar a Chiapas, se me hace muy similar, no sé por qué. Y bueno, eso salió a escribir Gabriel Cuadri. Y Alejandro Murad hasta le respondió, imagínense un pirista. Inaceptable y funsivo su comentario para Oaxaca. Le exijo una disculpa pública a todas y todos los oaxaqueños, Gabriel Cuadri. Así le puso. Y hasta el momento no se ha disculpado. Pero bueno, en fin, la gente votó por eso. No, dejando detrás que también alumnas de la Ibero señalaron a Gabriel Cuadri por ser un acosado. Aquí miren, Gabriel Cuadri el cerdo. Y obviamente salieron los tweets en redes sociales, sobre todo este del debate presidencial, donde estaba observando a esta bella dama que estaba ahí de modelo, de decán, en este evento del debate. Y bueno, ahí Gabriel Cuadri no perdía el tiempo para echarle un vistazo. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en uno próximo. Te invito a los canales, no te expresen mequis y benditas redes sociales. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos!